¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Es el consentido de la misión jaripellera. Allá va el señor Figueroa a auxiliarlo junto con los caporales. Yo quiero que me regalen un aplauso, pero muy fuerte y muy bonito, para el gallito de Moreno. ¡Ánimo gallito! ¡Qué bárbaro! Señoras y señores, en el jaripeo nada le regala a nadie. En el jaripeo se ganan las cosas a pulso. Con profesionalismo, con entrega, con valor, con destreza. Ahí se dio usted cuenta, mis amigos, por qué la gente sigue a este jinete carismático. Se dio cuenta por qué el público va a las plazas donde él se presenta. Precisamente por ese coraje se entrega. Ahí está, mis amigos, un hombre que siempre pone alma, vida y corazón en cada monta. Hasta el último esfuerzo, hasta que se cansa, hasta que da todo de sí. No se vence, pelea. ¡Es un verdadero gallito de pelea! ¡El gallito de Morelia! Regálenme un aplauso también para el señor Hugo Figueroa, propietario de ese ejemplar. ¡Sí, señor! Y les comentaba, mis amigos, hoy cierra su gira por Estados Unidos, Rancho, la misión. Hoy cierra su gira por Estados Unidos, el gallito de Morelia. Y va a iniciar su gira allá en México, próximo 26 de noviembre. La Monumental de Morelia recibe a Rancho, la misión y al gallito de Morelia. 26 de noviembre es la fecha. Por si usted se va para México, acuérdese que en la Monumental de Morelia, ahí va a ver este gran caripeo que usted está viendo. La verdad, mis amigos, ¿qué más se le puede pedir a un caripeo como esto? Los clientes siempre entregándose. Quiero que me dejen, somos al señor Hugo Figueroa y al gallito. ¡Solito los dos! ¡Litos que el público les aplauna! ¡Ahí están, mis amigos! El reconocimiento. El señor Hugo Figueroa, que el reconocimiento es el gallito, pero también el santuario del gallito. ¡Adiós! 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 ¡Allá va el gallito! Ahí va medio lesionado, pero ahí va coqueando. ¡Allá están, mis amigos! Agradeciendo también Ahí está Señor Gonzalo Figueroa Qué espectáculo ha presentado Bueno, pues vámonos El último toro, mis amigos Todo principio tiene un fin Con el siguiente toro se despide La gira de Rancho La Misión En Estados Unidos Se llama El dueño de nada Viene el toro más polínico